No deja comer a tío. No. Hay que comer tío, mientras hay vida hay que comer hombre. Hay salud, hay que darle. Hay una enferma que no quiere comer algo. Ya no tío. Cuando está enferma uno le pasa el mejor plato. Ese también, eso te está ahí. Eso tío. Como que está maliado Ken con usted, miren tío. Por lo de indio, va que ahorita no está jugando. Ah, muy bien, ahí anda. ¿Ves? Con ese mercado le pega. Sí, creo que ha marcado trae ahí. Ah, bien, ya recuerdo. ¿Otro sofá, doña Cristi? Sí. Ah, ya, ya. ¿Qué tal? Ustedes tres ahí, ¿qué tal? Hola. Hola, Eva. Eso está. Bueno, pues venimos acá por un motivo, ¿verdad? Este... ¿Nos vamos a llevar todas esas camas? Uy, gracias a Dios. No, son bromas, tío. No se ilusione. No se ilusione, tío. Bueno. ¿No te traes un camión? Sí. ¿Qué? Coméntanos, pues, de quién, por parte de quién venimos aquí o por qué causa motivos, razones, circunstancias. Por parte, mía. Por parte, sí. Oye, venimos, vengo, pues, a sacar una cama por panos. Oh, ya. Ya que estoy trabajando, poco a poco lo voy a pagar ahí. Eso sí. Como el que tengo es de madera. Mmm. Para que el nene, el nene como va creciendo, que se quede solito en la cama. Ay, Dios. Ya que él también va creciendo, necesitas que cama. Sí, pues. Pero, o sea, que el doctor le dijo que de esas camas, ahí le da mucha infección. O sea, que es mejor la de madera. De hecho, dicen que esos colchones que traen, las de madera, dice que ahí también... Pero cuando estaba tiernito. Ajá. Ajá. Igual como parecía mucha infección. Esas camas, hice un grande escama. Ah, pero... ¿Eh? Tío, será que... Esto lo podemos llevar. Eso sí se puede. Eso sí puede ir en el caso. Sí. Sí se puede llevar, tanto te oído. Para qué esperar el flete si llegan hasta mañana. Sí. A la carrera vamos a estar aquí como que no. No. Vaya. Entonces, Ingrid se vino a comprar su cama. Bueno, mejor dicho que por pago lo va a sacar. Porque si no lo hace usted, ¿quién lo va a hacer, Juan? Igual la que va a sufrir, por eso es usted. Digamos. Es mejor también así por pago, porque uno ya está... No, 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 no. No, 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 no. Entonces. Entonces. Cuando mi nene va creciendo, él también quiere su camasón. Y como es bien loquito para dormir, a veces me pega a mí. Paté. Sí. ¿Y cuál cama se va a llevar? Ese. ¿Cuál es? ¿Dónde la roja? ¿Cuál es el gris? Es esta Ah, el gris Aquí están todas las patas La que está en medio Sí Ah, ya, ya Ajá Haga el favor ahí Ya está, ya hizo los datos Ya entregó sus Ya, nos hace el favor ¿De una vez lo vamos a llevar? ¿Ahorita de una vez? ¿Sí? ¿Ahí es mejor? ¿Y si se pasa traigo? No, mejor de una vez y con otro ya Sí, ya estamos para afuera también ¿Y de ti? No, de una vez No pasa nada, uno que esté por ahí Es cierto Cuidado Eche la mano ahí, tío Ay, ayuda Chavito, ayuda ahí también O sea, no Es cierto Por la cama Pesa Pesa va Ahí estamos ¿Y cuál es el colchón? ¿Y el colchón? Yo todos los miro igual Ah, no, saber cuál será el colchón Ese fue el que lo sostiene Pues ese fue el colchón No, ese no era el colchón ¿Sí? Este es el colchón Ajá Esta es la base No, la base Es la que se fue ahorita Esta también es una base ¿Y cuál es la quinsai? ¿Cuál es la quinsai? Para regarse Es esa creo Ah, todas son limpias ¿Qué quiere? ¿Cómo se llama esa cama? Quinsai Está bien grande Quinsai Buena decisión Yo quiero esta cabecera Es útil pues para Para toda la vida No para toda la vida Porque una cama Llega a su Determinado tiempo Que se va deteriorando Pero Pues mientras se pueda Va pues Está trabajando Y mientras hay trabajo Puede hacer uno Sus goces Y le eche ganas también Ajá Le eche ganas Trabajo porque De ella nos damos Nuestros gustos Y también Va Exactamente ¿Cuándo nos vamos a dar más? Y va Ahí va saliendo el colchón Sí, sí Está bonita Elegante Fácil Ajá Pero pita no hay Con eso Estaban dando Para que amarremos eso Con esas cintas Pues reventado Se va a hacer Va a ver si A estrenar cama Entonces A romper la cama Nomás que no se va a hacer pipí Porque si no Lo va a ¿Qué le regalaron ¿Qué le regalaron? ¿Qué es un juego de sartén? Hola Tres sarténes De esos Que bien ¿Vamos a ver? Gracias Está bonito Y ahí se le encalizó Aquí se mira que es doble Ah, pero Por la harina Vaya, está bueno entonces Ahí está la cama Ahí la van a llevar Bien dio ¿Bien dio? Bien dio Él va a llevar otro Otra cama ¿Otra cama? Se anima Díganse ¡Cállate! ¿Quién? También va a llevar Sí, tío Va a llevar otra cama Sí Sí No pasa Un solo Un buen esfuerzo No paga Sí, sí Con el sudor Es grande Ay, pues La verdad Está bueno, tío Si se anima Es que la necesidad No está viendo Si tiene O no tiene Pero es que Si no es por pago A veces Escuchaste las cosas No Pero bien, hombre Un poco a poco Para abajo Vaya Entonces La cama de usted Que tiene ahorita Es así como La de nosotros, ¿no? Ajá La mía De camastrofa, tío Mi compadena Ya tiene sus dos años Ya se queda Pucha Juega al sol Ay, ya, ya Está bien Está Está bueno entonces Porque Es necesario Y a lo mejor Puede venir Otro en camino Y uno nunca sabe Pues sí O no sé De repente Algún día Lo que Va a venir Otra solida Así Oye Bueno No pasa nada Entonces Es cierto Tío Hay que ponerle Unos lazos Digo yo Para que Tienen un lazos Tienen una tienda Si no van a volar Ah, sí Lo del aire Lo llevan Lo llevan Ajá Lo llevan Sí, así lo botan Así En la casa Doña Cristina Van a ir a parar Aquí venimos A traer El sofá Ayer Aquí venimos Doña Cristi Aquí lo compran Sí Sí Y aparte De eso Aquí fue Que le dieron Su licuadora Para usted Ajá Ah Para la compra Para que era Algo más grande Sí Sí Ajá Para la compra Entonces Vaya Entonces Pues Se siente bien Entonces Por comprar Su cama Sí Siento feliz Ah, sí Hay que estrenar La cama Bueno Entonces Pues nosotros Dejamos este video Aquí Ya vieron Que hizo Comprar Su cama Y nada Felicidades Y hasta la próxima